Han fallecido por el potasio, ¿verdad? Lo es a uno que pensar, ¿verdad? Porque uno no quisiera morir todavía, aunque sea uno todo en clenques, pero quieren andar aquí todavía en este mundo, ¿verdad? En este mundo, ajá. Entonces, para cuidarse un poquito más las cosas, porque yo sí como bastante plátano. Entonces, bueno, pero dependiendo las condiciones en las que se lo prohíben o algo así, porque el potasio, así como nosotros, pues, digo yo que es bueno, ¿verdad? Porque estamos bien de potasio. Sí, pero así como él, dice que no. Exacto, porque se lo tienen prohibido, ¿verdad? Ajá. Sí, eso, bueno, como estaba medio loco todavía, no me recuerdo muy bien, pero sí cuando pasamos con la señorita, yo me recuerdo que eso fue lo que me dijeron, me dijeron que tenía polimentado potasio, ajá. Pero... Incluso nosotros hemos llevado unos casos que se nos han escapado, gracias a Dios. Bueno, ahí sí que gracias a Dios de que Dios les ha dado otra oportunidad de vida, porque sí, por ejemplo, don Juan, don Juan ya se moría por el potasio. Creo que se logramos rescatar. O sea, le puso potasio ahí en el sanatorio. Se ponen bien pálidos, tal vez es por falta de hidratación, o sea, a ver, sería de investigar. Investigar bien. A qué se debe el potasio. Imagino que es la anemia. También puede. Se puso bien amarillo, porque recuerden que la anemia, eso es lo primero que... Las manos bien blancas. Cuando se baja la anulobina, se baja el potasio. Ajá. Nada más allá en el hospital. Ahí en la... Donde yo voy a hacerme labiales. Dicen que la HITRO lo que hace es ir y poner a trabajar el riñón. Por eso a mí me ponen dos... Dos inyecciones. Dos inyecciones y una en la máquina. Ajá. La máquina es un... El hierro. Pero... A mí me quieren poner ahorita... Este, la... La... La fístula. Fístula. La fístula. Que va aquí entre la vena, ¿ah? Pero me dijeron de que dejara de tomar la... Que ya no me pusieran la... Esa inyección. Porque dice que engruesa mucho la... La sangre. La sangre. Y... Bueno, hay cosas que le ayudan a uno. Y hay cosas que le arruinan más. Porque dice que ella molesta la presión también. Ajá. Y a mí, últimamente me ha estado molestando la presión. Sí, pues. Ajá. Pero, este, no... Así como, este... A ustedes ya no le dejaron otras vitaminas, aparte de las que le dejamos aquí. De las que ustedes me trajeron. Ajá. No como mañana tengo cita... Les conté, ¿ah? Tengo cita con la... Con la... ¿Cómo le dije? ¿Notrióloga? ¿Con él? ¿Notrióloga? ¿Notrióloga? Ajá. Y el... Eso es mañana. Y el viernes tengo cita con el médico. Mmm... Pues por la... Si le deja alguna... O sea, que alguna vitamina que pueda... O usted pregúntele si puede, este... Pones alguna vitamina. Pregúntele, nos avisa. Porque, pues, la suscriptora está muy interesada en apoyarlo. Y, pues, me dijo que si usted... Eh... Podría poner alguna clase de vitamina. Pero como yo le digo que a él no se le puede poner cualquier vitamina. Entonces, si usted puede preguntarle al... 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 Pregúntele si se puede poner alguna vitamina y que vitamina le recomienda. Ah, bueno. Para, pues, entonces yo le voy a la suscriptora. Hola, nena. Buenos días, diga. Hola. Hola, Arianna. ¿Andas paseando? Eso. Hola, guapa. Hola, regalando abrazos. Sí, está bien. Yo le voy a saludar a ella también. Según Google, a esto se debe el nivel bajo en potasio. Según Google, a nosotros, pues, solo investigamos. Sí, investigamos. Mientras tanto, pues, ahí ya le leía a don Henry fuera de cámaras y vamos a seguir acá. Pero ahí sí que él debería preguntar ahorita, va, a qué se debe o las dudas que tiene. Porque, pues, nosotros no sabemos mucho. Lo que pasa es que los médicos allá también, ellos lo atienden a carrera de caballos de feria. Sí, es cierto. Cuando hablan rapidito. Rapidísimo. Entonces, cuando uno les hace una pregunta, ellos como que se jalan un poquito ahí. Y ahí le hacen explicación a uno, pero vienen a la carrera y uno que es algo tonto también. No se les queda mucho aburro, ¿verdad? Porque uno, cuando tiene falta de conocimiento o de cerebro, tiene que ser uno muy cabrón para eso. Para eso, ajá. Ya saliendo se olvida uno de los que le dijeron. A la vuelta, solo me doy la vuelta. Sí, don Solcón me dijo, ¿cómo era? Así no me manda preguntar de regreso a mí. ¿Ah, sí? Sí, tengo que preguntar a la doctora o al doctor que lo tiene. Anda a preguntarle para qué. Ajá. Y es que mira para tal cosa, dijo, es que para esto, dijo. No, anda a preguntarle. Yo no me acuerdo. Así pasa, me tengo que regresar. A preguntar. Da pena, porque a la doctora se le caen a uno así raro. Es increíble usted, pero esa enfermedad que a mí me agarró, que me hizo perder la memoria por varios días, sí le afecta a uno bastante el cerebro. ¿A que sí? Sí, porque yo hubiese tenido las cosas así, en las manos y ando buscando. Y las tiene en las manos. Y las tiene en las manos. ¿A Alfonso también le pasa? Sí. A mí, que sé, me ha pasado también. A mí también. Alfonso había dado su teléfono por una llamada y luego preguntando que dónde estaba el teléfono. Y él la había entregado. A ver, que me agarra así como uno que se le va la señal, dijo, porque a veces se me pasa a mí. Pero con tanto traqueteo que tengo ahorita aquí, ay Dios, es como que a veces yo voy a hacer algo y se me olvida. A veces mi mamá me dice cualquier cosita y yo me quedo así, como que ida, porque se me va. A mí también me pasa y eso que, digamos que no tengo tanto. Ah, la presión. Bueno, estamos a continuar ahí, Selena. Venga, continuamos acá entregando. Ah, todavía faltan, la Selena. Sí, Dios. Bueno, aquí tenemos cuatro peruleros. Acá están. Creo que se quedan los guisiles. Guisiles chiquitos. También acá tenemos lo que es una papaya. Y rábanos. Va a ser un buen salto. Ay, dos manojos de rábanos. Uno y dos manojos de rábanos. Bueno, acá pues continuamos. Acá traemos lo que es pollo, mire, doña Heidi. Ay, gracias. Tres libras de pollo. Para el amorito. Cabal, mire. Y pues acá los cereales que no pueden hacer falta para la muñeca de la casa. Arianna. Ajá. ¿Qué más antes está ahí? ¿Qué más, mi amor? Para ti, mira. Sí. Que compartas ahí con tu hermanito. ¿Cómo se dice? Gracias. Y pues... No, no puede pronunciar la R. No. Ahí entramos lo que es la leche, mira. Una para ti y una para tu hermano. Ajá. Y también para que le compartas el que vas a tu papá. A mí no me dejan, no le dejan. No me dejan. Aquí hay más cereales. Si quieres las pones ahí porque te va a pesar. Gracias. Y a un Henry que le gustan... Las sardinas. Las sardinas siempre las damos pasando en él. Picante, muchas gracias. Le trajimos ahí su sardina ahí para que él pueda disfrutar lo que es la... La sardina, aquí tenemos dos. La... La... La incaparina. Ahí para la nena. Vean lo que son las salsitas natura. Acá hay una. Sí, así caminan con los huevos. Dos. Así. Con los espaguetis. Tres. Y cuatro. Y aquí están los espaguetis ahí, ¿verdad? Ajá. Dos libros. Dos libros de espaguetis. Ahí está la salsa, ahí está el espagueti. La gallina negra. Ah, no puede faltar. Que no puede faltar. Acá hay dos. Con cebollita cruda y huevito. Mmm, rico, ¿verdad? Ay, Dios. Cuatro. Y seis. Seis libras. Acá también el café. Ahí por la mañana, así como usted que se va temprano con su esposo. Para que le quite el sueño. Porque ahí va uno cansado con el sueño. Una tacita de café y lo reanima a uno. Aceite también. Un litro de aceite. Las sopas. Un cartón de sopas. Por acá el papel. Ahí para que ellos pues lo van a utilizar para lo que es el baño. También lo que es este frijol colorado. Soledo. Azúcar, la morena. Qué mono. Aquí hay uno. Dos. Tres. Cuatro. Arroz. Dos libras de arroz. Ajá. Dos libras de arroz. Un cartón de huevos también. Y pues por acá vamos a traer algo más. Y un quintal de maíz. Pues acá pues este. Doña María Castillo, gracias por ver los videos también. Y don Héctor González. Que son pareja. Escuchó la vez pasada que ella tenía sus gallinitas. Ajá. Y entonces dijo que tenía un quintal para el uso de ellas. Y también para sus gallinitas. Ay, gracias. ¿Con ustedes también tortean? Sí, a veces sí. Cuando me queda tiempo. Ya ve que me pasó. Con el tema de los gallinos. Ahora que estas sí consumen maíz. Ya se consumen maíz, va. Entonces ahí está para sus gallinitas. Porque estén gorditas. Tenemos que decir. Agarren para el potrero. Mucha porque aquí no hay maíz ahora. Pero ya hay una bendición de un quintal. Sí. Entonces pues como dije. No ha sido el recibo del dinero que tenía. Que era un dinero que estaba en caja. Que eran de 850 exales. Yo hice la cuenta ahí con Doña María Castillo. Y ese era el dinero que estaba en caja. Entonces ahora pues me dijo ya que trajera acá. En lo que son las compras de víveres. Esta es la víveres, ¿verdad? 392.50. Así es. Y pues en verduras, fruta, pollo. Se gastó esta cantidad. 222.50. Así es. Y pues el maíz que el quintal está en 235. Acá está también. Ahí está. Bueno, entonces pues ahí se da un total de 850. Y pues nos quedamos a cero ahí con el dinero que teníamos en caja. Entonces pues ahí pues que lo disfruten. Y pues nos tienen algunas palabras ahí para Doña María Castillo. Y Don Héctor González que los está apoyando. Primero que nada, muchas gracias Doña María. Ella fue la que nos apoyó la vez pasada, ¿no? Ella fue la que nos apoyó la vez pasada, ¿no? Ella fue la que nos apoyó la vez pasada, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Mire, qué bendición. Y gracias por mi maíz, para mis animalitos. Pues ahí si tienen mis animalitos, van a andar ahí comiendo bastante. Y si está carito el maíz, está carito. Así está carito. Está caro porque aquí igual a 2.25 la libra. A mí se me van casi 10 libras diarias. Ah, sí. Y es que ahorita ya quité bastantes animales, pero siempre igual comen bastante. Ajá. Pues muchas gracias. Oye, una gran bendición. Y la verdad, pues ya se nos estaban terminando nuestras... Nuestras cositas, digo. Y mira, otra bendición. Mira, más cereales. Ya se te habían terminado tus cereales. Decirle muchas gracias, Doña María. Decirle. Que eso es de María. Por mis cereales, dígan. Mis cereales. Bueno, entonces que lo disfruten. Así es. Y nos vemos en un próximo video.